Bueno, buenas noches. Entonces, nosotros hasta el momento, ¿qué hemos logrado hacer? Tenemos aquí nuestra aplicación y ya hemos hecho muchas cosas. Ya tenemos un login y un logout y tenemos manejo de usuarios y asignamos roles. Es decir, cuando yo ejecuto la aplicación, si yo estoy logueado como un administrador, puedo ver los propietarios. Este controlador se nos dañó. Por ejemplo, yo sé que aquí tengo dos registros, porque veo dos veces el edit, veo dos veces estos botones. Pero realmente no estoy viendo los campos. Ahorita les explico por qué. Pero si yo me deslogueo de la aplicación, ya no veo el menú. O si me logueo con un usuario, que no sea un usuario administrador, si nos logueamos con jzuluaga55.com, le decimos login, pues no vemos, porque aún no hemos creado las opciones del administrador. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros creamos inicialmente este controlador de owners y lo creamos con el asistente. Y el asistente nos sirve para cuando el modelo es sencillo. ¿Me explico? Voy a crear otros dos controladores que son muy sencillos en nuestra aplicación. Aquí tenemos en este modelo dos tablas que son como auxiliares, que son el BetTai y el ServiceTai. Son dos tablas muy sencillas, porque solamente tiene la lista de tipos de mascota y la lista de tipos de servicio. Yo puedo crear dos controladores que me van a servir para la administración de eso. Hagámoslo una vez. Si venimos aquí a controladores, adicionamos un nuevo controlador, vamos a decirle MVC Controller with Use, Use an Identity Framework, él me hace todo. Digo, adicione esto. ¿Qué modelo? Yo digo, yo quiero crear un nuevo controlador sobre el modelo BetTai. ¿Cuál es mi contexto de datos? Data Contest. ¿Cómo se llama mi controlador? BetTai Controller. Condiciones del controlador. Debe estar en plural. Esa no es obligatoria, pero se recomienda que esté en plural. Y la condición que sí es obligatoria es que terminen el nombre Controller. Todos los controladores llevan por obligación, no es por orden. Eso sí es obligado del framework. Que terminen en Controller. Yo voy a crear ahí el controlador de... BetController. ¿Tarán? ¿Él qué hace? Él creó el controlador y no solamente me creó el controlador, sino que me creó las vistas con las operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Listar, crear, borrar, editar, detalles y editar. Ahí está ya listo. Todo el cruz completo. Lo propio podemos hacer con el otro controlador. Si vengo aquí y le digo que me adicione un controlador y le digo, NBC Control, este lo vamos a hacer sobre el Service Site. Dice, ¿cuál es el contexto de datos? Data Contest. Y le digo, adicione ese controlador. El man llega, ta, 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 ta. Llega y... Tu, 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 tu. Opera ahí un ratito. Y si todo está bien, si el proyecto compila, entonces al tantito él ya sacó aquí una lógica que más luego la vamos a analizar. Y lo propio. Me crea por aquí el Service Site Controller y aparte de eso me crea las vistas. De Service Site. Y ahí tengo ya el cruz completo. Ahora, no significa que si yo tengo este modelo, yo voy a arrancar a hacer seis controladores. No. No es tan sencillo. Pues, algunas tablas nos va a permitir eso. Otras no. De hecho, ya puedo probar lo que hicimos. ¿Cómo lo probamos? En el Share, en el Layout, vamos a crearle una entradita al menú a esas dos. Es decir, por aquí en el menú agreguemos otras dos opciones. Vamos a agregar una acción. ¿Qué controlador es? Vamos a agregar uno al Pet Types. Y vamos a agregar otra al Service... No, perdón, al Service... Service Types. Ahora, aquí nos colocamos la palabra Controller. La odiamos. Ahora, así es como lo... Se llama internamente. Pero, ¿cómo quiero yo que el usuario lo vea? Lo quiero ver, Pep, espacio Types. ¿Y cómo quiero que el usuario vea esta otra? Esta otra la quiero ver como Service Types. Ahora, ¿qué acción va a ejecutar el controlador? Por default, estamos colocando la acción Indes. ¿La acción Indes qué? La que lista. Ya. Ya podemos probar. Vean qué chévere esto. Si yo corro el proyecto... Ahí me van a aparecer... Los tipos de mascota que yo haya inyectado en el CIDER. O que yo haya agregado manualmente. Vamos a ver cómo quedó eso. Yo creo que ya me van a aparecer unos que agregué ahora. Entonces, si yo corro y me... Eso. Pero, ¿por qué no me lo mostró? Es que no estoy con... Le dijimos que solamente para usuarios con el rol de administrador. Entonces, si hago login y luego hago login y luego hago login y voy a loguearme con jzuluaga55 arroba gmail, que es el administrador, ya ahí los tengo. Entonces, si yo le digo pet ties, y tarán, ahí tengo. Perro, gato, tortuga, serviente, loro. Ya ustedes ya le podrán poner lo que ustedes quieran. ¿Qué más tipo de mascota? Y pongámosle un mini pig. ¿Sí o qué? Esos marranitos con todos bonitos. Ahí está. Mini pig. Ahí está. ¿Sí o qué? Ahí está. Ahora, oh, y en tipo de servicio. Servista, y ahí tengo. Consulta, urgencia, veterinario, vacunación, peluquería. Y yo puedo crearlo, y supongamos que yo creo también el servicio de guardería. Voy a colocarle aquí. Guardería. Ahí está. Ahí está, tarán. ¿Sí o qué? Tenemos. Tenemos ahí los tipos. Entonces, vea que ahí, como el modelo es sencillito, funcionó muy bien en Wizzards. Pues se puede mejorar la interfaz gráfica, ponerle colorcito a los botones, más diseño. Pero, en esencia, ese controlador básico no sirvió porque el modelo era muy sencillo. Pero, vea lo que le pasó al controlador de owners. Se dañó. Y vea lo que le pasa al controlador de managers. No funciona. ¿Por qué no funcionó con esos controladores? No funcionó con los controladores porque el modelo es más complejo. Si nosotros nos ponemos a mirar aquí en las entidades, owner, vea que owner ya es más complejito. ¿Por qué? Porque los campos no dependen directamente del owner. Sino que uno, owner, es básicamente que un tipo de usuario. Por eso casi todo está... Y ya como él tiene que hacer el brinco a esta tabla, ya no es capaz de pintar el formulario. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Normalmente uno no crea controladores para todas las modelos. No tiene sentido. Uno crea, uno trata de agrupar funcionalidad que un solo controlador haga muchas cosas. ¿Qué quiero yo? Yo quiero que cuando creamos un owner, yo pueda adicionarle mascotas a ese owner. Y yo quiero que cuando yo adicione mascotas a un owner, yo le pueda adicionar y ver la historia a una mascota. Es decir, lo que es el owner, el PET y la historia, lo vamos a manejar en un solo controlador. En un solo controlador vamos a manipular esos tres modelos. Entonces ya no es tan sencillo como que yo le diga clic derecho. Porque ya lo que vamos a hacer, vamos a hacer ahí un maestro detalle. Y vamos a hacer un maestro detalle de doble nivel. ¿Cómo así? Primer nivel PET, segundo nivel Historia. Es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a hacerlo ahora. Primero, ¿por dónde arrancamos? Arreglemos nuestro controlador de owner, que nuestro controlador de owner está malo. ¿Vean cómo dice owner? Entonces vamos a explicar cómo opera eso. Entonces, cuando yo voy a venirme aquí al controlador y vamos a empezar a personalizarlo. Si yo me vengo aquí al owner controller, ¿el qué hace? Inyecta el data context. ¿Qué va a hacer context? Es la representación de toda mi base de datos. Y esa conexión llega a inyectar el controlador. Es una maravilla. Yo no tengo que declarar a ningún lado ni conectarlo. Ya, con solo inyectarlo, pum, ya tengo acceso a todos mis datos. Puedo consultar, ingresar, modificar, lo que sea, con todo mi conjunto de datos de todas mis tablas. Ahora, hay un método que se llama INDIS. Y aquí les quiero hacer énfasis en una instrucción muy importante. ¿Qué significará? ¿Qué significa context? La conexión a la base de datos. ¿Qué significa owners? Todos mis propietarios. Y cuando yo le digo owners to lease, ¿qué hace ese to lease? ¿Qué creen ustedes? No, ejecuta la consulta. Me explico. Si yo le digo context owners, es como yo le dijera celi asterisco frontowners. Pero no he ejecutado la consulta. Cuando yo le digo to lease, en ese momento se ejecuta la consulta. Y él es cuando me trae la data. Hasta que no le diga to lease, no me trae la data. Ahora, yo puedo mejorar este método. Este método no es necesidad de que sea asíncrono. Vea cómo lo voy a cambiar. Yo puedo cambiar este método y yo puedo hacer esto. Simplemente yo le digo que a la vista le mande el context owners. Así. ¿Qué le estamos mandando ahí? Ya no le estamos mandando el data set. Le estamos mandando la asistencia SQL. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando él venga aquí a este index, le damos clic derecho y le decimos goto view. Cuando él dice, ah, yo tengo que recibir, ¿qué? Una lista de propietarios. En ese momento se ejecuta la consulta. No hay necesidad de hacerle esto. ¿Y por qué lo cambié? Porque hay un lío acá. Cuando yo recibo mi lista de owner, fíjese una cosa. Owner tiene relacionado, ¿qué? El user. Pero si yo explícitamente no le digo que me una esta consulta con el user, este user llega nulo. O sea que aquí el objeto user, en esta vista, está nulo. Aunque tenga registro relacionado a la base de datos. Porque no le he dicho, no he dicho el inner join, por así decirlo. Es como si hicieras una consulta y no le mandaras el inner join. Están en la, los datos están en la base de datos. Si tú no armas bien el query, no te va a llegar. Ahora, ¿cómo se hace un inner join en link queue? Y aquí van a amar link queue más de lo que lo amo yo. Como es de fácil. Yo le digo, inclúyame los owners. Pero ojo con la instrucción que le voy a poner. Si le digo punto include. Le digo, inclúyame. Y aquí le coloco una expresión lambda. Entonces le digo, inclúyame. Y la expresión lambda, yo recomiendo que tenga la inicial del modelo. Si es owner, utilizo la O. Entonces le digo, inclúyame de los usuarios, de los use, de los owner, inclúyame el owner punto user. Y tarán, con eso tiene. Ahí, ¿qué le estamos diciendo? Palabras más, palabras menos. Si yo tradujera esto a SQL. Se le asterisco from you, from owners, inner join, user. Ahí estamos haciendo el inner join, así de sencillo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Ah, listo. Ahora sí. Cuando llegue el objeto uno al otro lado. Ya va a tener el objeto user. Y ya voy a poder mirar las propiedades. Ahora. Y miremos el modelo. Yo ya estoy relacionando a owner con user. Pero si yo quisiera de una vez también mandarle la lista de mascotas. Hay también una lista de mascotas relacionadas a un owner. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Yo puedo repetir la instrucción punto include. Con tantas relaciones como yo quiera. Entonces le digo, punto include. Nota. No solamente incluyeme el user. También incluyeme los pets. Entonces, ¿qué le estamos haciendo? Un doble inner join. Se le asterisco from owner, inner join user, inner join pet. Y estamos armando. Y se maneja. Ahí quedaría en todos los atributos que hay. Exacto. Ya no solamente le estamos mandando a la consulta. No solamente le estamos mandando a lista de user. Sino que le estamos mandando. En la realidad sí, todos los datos. Todos los datos. Ahí lo estamos mandando. Ahora. ¿Cómo? Hacer un congreso. Aquí no lo necesito. Depende de las necesidades. ¿Qué quiero yo en el index? Quiero que me liste los datos del owner. Y que me diga cuántas mascotas tiene. Para la lista. No necesito la historia aquí para nada. ¿Y si yo no quiero mostrar todos los cámaras? No, no los muestras todos. O sea, mandas el query y lo tienes que mandar con todo. Ya viene la mostrada. Es lo que voy ahora. Ahora. Vamos a ver cómo mostramos estos datos. Cuando yo venga acá. Y le digo, go to view. Pues tengo ahí mi vista. Y esta vista la vamos a empezar a modificar. Y aquí hay muchas cosas. Realmente aquí hay HTML. Hay CSS. Hay Bootstrap. Hay jQuery. Hay Ajax. Aquí, mejor dicho. Ya es todos los lenguajes de RON. Necesarios para pintar la interfaz. Eso es pura interfaz de usuario. Entonces vamos a empezar a modificar esa interfaz. Primera modificación. Yo no quiero que el título sea index. Yo quiero que el título sea owners. ¿Me viste la lista de qué? De owners. Ahora, este botón de create new. Esto es un action. Los actions. Si yo no le digo nada. Se van a mostrar como un link. Y yo no. Yo quiero que eso se me haga como un botón. Entonces le metemos un estilo CSS. Entonces cuando yo le digo class. Estamos teniendo la estilo. Entonces le digo, a ver. Ponele ropita de botón. Y aparte de eso. Como ese es el botón principal de la clase. Pongámosle botón primary. ¿Y qué es BTN primary? Un botón de color azul. Ah no. Pero entonces ya que nos pusimos de pinchados con los botones. Pongámosle ropa a todos los botones. Lo mismo el botón edit. También le voy a poner ropa. Y al botón details también le voy a poner ropita de botón. Y al botón delete le voy a poner ropita de botón. Pero. Le voy a poner diferente ropa. Al edit. Todos los edit míos le voy a poner ropita de warning. Warning es que es un botón de color malanjado. A todos los details. Le voy a poner ropita de info. ¿Y qué es info? Un color azul más clarito. Y a todos los delete. Le voy a colocar un color de danger. Que es un rojo. Yo le doy zoom. Nada que yo no estoy haciendo el color. Le estoy dando un roll al color. Que es lo que se debe hacer. Ahora yo ya puedo probar esto. Si yo corro mi proyecto. Ustedes me dicen si mejoró. Empeoró. Quedo igual. Vamos a hacer. Vamos a pintar los datos del owner. Vamos a empezar a arreglar esa vista de index. ¿Qué se nos dañó? Cuando el modelo era un tantito más complejo. Entonces si venimos aquí a owners. Ya que ya cambió. Ahí está. Create new. Y ya tenemos los botones. Edit details. Ay no. Pero ¿cómo te sacaste los colores? ¿Cómo sabías que era warning? Info. Fácil. Yo puedo buscarla. Todo está. ¿Eso qué era? Eso era unos botones de bootstrap. Entonces si yo le digo bootstrap, buttons. ¿Será que me sale la información? Vamos a ver si estamos de buenas. Bootstrap buttons. Vamos a ver. Bootstrap buttons. Tarán. Y ahí aparece todo. Si quiero basic, default, primary, success, info, warning. Y esto se puede personalizar. Y usted dice no que lo quiero grande, que lo quiero mediano, que lo quiero pequeño, que lo quiero small. Que lo quiero así alargado, que lo quiero más oscuro que yo. Y aquí está la documentación de cómo hacen todos los gallos que ustedes quieran con botones. Luego le ponemos iconos y todo para que nos quede bien coqueta la aplicación. Por el momento ahí va. Pero yo necesito mostrar la información. Entonces vea, cómo mostramos la... Vea, y como esto es vista, no hay necesidad de parar el proyecto. Yo lo puedo modificar el proyecto corriendo. Entonces ahora, ¿qué necesitamos? Mostrar la lista de los campos. Entonces vea, que es el que ha armado una tabla dinámica por cada registro. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a mostrar los campos del usuario. Entonces, yo me voy a basar en este otro índice que para eso lo cree de Petites. Vea que el índice es el que hace. El índice arma una tabla. ¿Y el índice qué muestra? Muestra el nombre y después... Este es el título y el contenido. Entonces, ¿cómo se muestran los títulos de los campos? Los títulos de los campos se van a mostrar con la acción. Entonces yo vengo por acá y le digo que me modifique el índice de Owner. Entonces vengo a Owners, en el índice de Owner. Le digo, no, ¿sabes qué? Yo quiero que me mostrese el nombre del usuario. Pero entonces yo digo, no, es que el modelo Owner no tiene Name. ¿Pero qué tiene el modelo Owner? El modelo Owner tiene un User. ¿Y dentro del User qué hay? Hay un First Name. Entonces si yo le digo que me muestre el First Name... Ahí va. Bueno, también podría mostrar el Full Name si me da la gana. Pero lo que quiero mostrar es el First Name. Entonces aquí estamos mostrando el título. Entonces siempre, si mostramos título, tenemos que mostrar contenido. ¿Y cómo se muestra el contenido? El título lo mostramos con un Display Name For. ¿Y cómo mostramos el contenido? Y el contenido lo mostramos con un Display For. Entonces yo vengo aquí a la parte de contenidos. Y en la parte de contenido, digo, ¿sabes qué? No solamente me vas a mostrar eso. Sino que me vas a mostrar qué. También me vas a mostrar en el contenido. Hay un User y dentro del User hay un qué? Hay un campo que se llama First Name. Si yo grabo acá y refresco... Aquí ya me aparece. Juan y Martín. Ahí vamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a completar el Index. ¿Y cómo pinta uno el Index? Con los campos más importantes. Porque hay tablas que pueden tener 500 campos. Y uno no va a mostrar 500 ahí en el Index. Uno muestra los más representativos. Para eso está el botón de Editeis. El botón de Editeis es para mostrar el detalle del registro. Por ejemplo, aquí en Petiteis me sobra este Editeis. ¿Para qué? Se va a mostrar el detalle de eso. Lo quito. No nos sirve. Eso después lo quitamos. Entonces aquí vamos. Sigamos aquí con los Sounders. Pero yo no quiero solamente mostrar First Name. Yo quiero mostrar los campos más representativos. ¿Cuáles eran los campos más representativos del usuario? Vamos a ver. Entonces yo copio aquí y le digo. ¿Será que el documento era importante? Vamos a ver el documento. Nombres. Apellidos. Y ahí vamos. Entonces, ¿qué hago? Ya hacer uno es lo difícil. Hacer los otros. Maldita sea. Copio y pego acá. Después del Land Name que quiero poner. ¿Será que el email es importante? ¿Será que la dirección? De pronto esa no es tan importante. Pero espacio ahí. Entonces pongámoslo. ¿Será que el teléfono? Pongámosle aquí el phone number. Para poderlo llamar. Si hay alguna cosa. Así o qué. Ahí está. Pero aparte de eso. Yo quiero pintar cuántas mascotas tiene este usuario. Y como nosotros ya le estamos mandando la lista de mascotas. Yo puedo contar esas listas. Entonces, ¿qué tal? Se me ocurre a mí, mis muchachos y muchachas. Que hagamos otro campito aquí. Y supongan que este campito sea número de mascotas. Entonces, yo puedo poner títulos o el título lo cojo en el data notation o pongo el título que yo quiera. Ahora, debe haber una relación entre títulos y contenido. Es decir, si yo en títulos puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En contenido tienen que haber 7. No tengo y no 1. Tienen que haber 7 de estos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y qué campos puse yo? Y tiene que haber correlación. El primero fue document. El otro fue last name. El otro fue el email. ¿Cierto? El otro fue la dirección. El otro fue el phone number. ¿Y cómo contamos las mascotas? Ah, ese ya es diferente. Porque ya no depende del user, sino que el modelo tiene una colección que llame PES. ¿Y cómo contamos? Hay una propiedad que es la propiedad COUNT. Tenemos COUNT.COUNT. Y ahí nos lo cuenta. ¡Tarán! Probemos a ver. ¿Pero no es un display? Porque ya vamos a ver esos títulos, ¿no? No, 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 no. DisplayNameFor es el título. Y DisplayFor es el contenido. Entonces vamos a darle aquí a guardar. Y ahora venga, revisemos. A ver. ¡Tarán! Entonces me dice Sime. ¡Ah! ¡Tarán! Ahí está. Entonces aquí ¿qué tenemos? Ya tenemos documento, nombres, apellidos, email, dirección, teléfono. ¿Cuántas mascotas tiene Juan Zuluaga? Tiene dos mascotas. ¿Por qué? Esas las inyectamos por el CIDER. ¿Cuántas mascotas tiene Martín Zuluaga? Tiene cero mascotas. Ese es un registro que ahorita creamos registros. ¿Cuál es el objetivo? Y ya con eso arreglamos el INDEX. Ya, póngale chulo al INDEX. Ahora ¿qué necesitamos hacer? Arreglar el DTEX. ¿Cómo vamos ahí? Ah, no había entendido. Listo. Entonces. Ahora vamos a arreglar el DTEX. ¿Qué es el DTEX? Que me muestre los campos. Y yo no quiero que solamente me muestre los datos. Sino que me muestre esas dos mascotas. Yo quiero integrar el crew de Owner. Lo quiero integrar con el de mascotas. Pero lo hacemos en el siguiente video. Nos vemos ahora. Señores, gracias.